Las industrias culturales son de los sectores fuertemente afectados por la crisis. Si bien la cultura no está dentro de las prioridades de gasto de las personas, sin ella, en cierta medida, las personas no podríamos sobrellevar el confinamiento. El arte como catalizador del encierro. Aquí entrevistamos a Fernando Maldonado, pintor y artista plástico, y esto fue lo que nos contó en La Vacuna. Se afectó directamente la producción en la medida en que muchos de los que trabajamos en estos temas tenemos dificultades para hacer que la obra circule. Naturalmente hay menos posibilidades de que los coleccionistas o compradores se acerquen a nosotros para comprar obra. Pero por otro, si se puede hablar de un lado positivo, diríamos que nos da la posibilidad de crear un entorno muy cerrado, muy reflexivo. Esta profesión es una profesión muy solitaria. Hablo concretamente por lo que tiene que ver con los artistas plásticos, la mayoría quizá. Tal vez habrá otras profesiones como la escritura, la poesía, que también están habituadas a ese aislamiento. A mí en esa parte, digamos, el aislamiento realmente no me afecta. Es parte de mi existencia, es parte permanentemente de la obra. Pero decía que en cuanto a la circulación de la obra, sí se han creado dificultades en la medida en que la gente no puede acceder tan fácilmente a exposiciones y obviamente a contratar artistas para comprar obra. En principio, recién inició, es algo para lo que nadie estaba preparado en ninguna profesión, en ningún campo. Naturalmente, el golpe fue muy fuerte. Porque, como todos lo sabemos, en la mayoría de las sociedades, el arte es considerado una cosa suntuaria. Más todavía, si se trata de cosas como, de pronto, lo que yo hago, que es básicamente producir obra visual que se considera algo secundario. En el presupuesto de la mayoría de los seres humanos, lo último que se les puede ocurrir es invertir dinero comprando una pintura o un dibujo. Entonces, en ese sentido, al principio, el impacto se siente directamente. Pero, de otro lado, comienzan a aparecer eventos y convocatorias. En el caso concreto, puedo mencionar un par de ejemplos. Una de ellas ya había comenzado el año pasado, hacia diciembre. Era una convocatoria de un instituto distrital de arte patrocinado por el Banco de la República. Y esa convocatoria se comenzó en diciembre. Se seleccionaron los artistas de la convocatoria. Se llama Imagen Regional 9. Una convocatoria muy buena, muy amplia. Y luego de ser seleccionados los artistas, el evento comenzaba en septiembre. Llegó la pandemia. Afectó directamente la realización del evento. Obviamente, todas las inauguraciones y eventos artísticos sufrieron el mismo choque. Se aplazó para el año entrante. Pero, entre tanto, el Banco de la República y la organización tuvo una idea excelente. Fue crear un evento entre los artistas patrocinado por el Banco de la República, en el que cada artista lleva a cabo una obra en su propio espacio. Con este tema de la pandemia, tratando de llevar un mensaje positivo. Y al mismo tiempo, al azar, se escoge otro artista del grupo que le envía instrucciones al otro artista. Se cruza la información. Y las instrucciones son para que el artista en su taller, residencia, apartamento, lo que sea, ejecute la obra con esas instrucciones. En conclusión, pues son dos obras. La propia, la que uno hace, la fachada de su edificio, vivienda, taller. Y la que hace con las instrucciones del artista con la cual intercambia información. Es un ejemplo interesantísimo de cómo se pueden hacer cosas, aún estando en el aislamiento. Entonces, en este caso, la dinámica fue muy positiva. Es un evento, además, patrocinado. Es decir, no es gratis. El apoyo del Banco de la República está allí. Entonces, realmente se empiezan a activar algunas cosas. Obviamente, eso no alcanza a abarcar la gran cantidad de personas que trabajan en estos gremios. Y ese es uno de los problemas que hay. Bueno, todos sabemos que una de las funciones que ha tenido el arte en todas las sociedades ha sido seguir de termómetro a lo que sucede. Ningún movimiento de la historia del arte se originó espontáneamente. Siempre tiene una raíz y esa raíz es el entorno social en el que surge. Los problemas históricos, políticos, sociales, están siempre conectados con todas las etapas de la historia del arte. De manera que, pues, naturalmente la pandemia también ha desencadenado y va a desencadenar una gran creatividad de muchísimos artistas. Esa, digamos, es la parte positiva del tema, ¿no? Realmente el intercambio de ideas, las dinámicas que se desarrollan. Entonces, pues, de todo finalmente sale algo positivo. ¿Qué es la idea de la pandemia? Muy buena pregunta, sí. Digamos que en primera instancia uno podría suponer que ese confinamiento generaría una afectación directa en la obra, que la obra podría estar directamente relacionada con él. Yo diría que eso es algo bastante personal, ¿no? En general, pues, la obra ya tiene un curso, un camino. Seguramente habrá muchos artistas plásticos que se concentren directamente en el problema del aislamiento y en la pandemia y en toda la problemática mundial que ha originado y saquen de allí una obra muy coherente y muy interesante. Realmente yo he sentido siempre que mi trabajo artístico ha estado conectado a las raíces, pues, que son características desde hace varios años en mi obra. Hay muchos elementos que son olíricos. De pronto se sienten algunos atisbos de surrealismo. Está conectado íntimamente con mi propia, digamos, historia personal, mi propia emocionalidad, obviamente con los sueños, con una cantidad de cosas que no están directamente relacionadas con una lectura lineal, digamos, de las imágenes. Como característica general, el trabajo siempre ha sido, si se me quiere dar una definición, siempre ha sido figurativo. Entonces, es una obra que para algunas personas es narrativa, para otros tiene tintes surrealistas. Entonces, en esa medida siempre he tenido como fundamento el hecho de que hay que ser completamente honesto con la obra, no adaptarla a un tema forzándola más de la cuenta, que eso también puede ser un problema en determinado momento del arte y es convertir los temas sociales, culturales, políticos, históricos, en un pretexto para desarrollarlo. Eso es válido, por supuesto, pero no necesariamente tiene que ser así. Algunos artistas creen que tienen que estar íntimamente conectados, directamente conectados con esas temáticas. Yo siento que la obra misma, por ser una vivencia interior y personal, refleja de alguna manera ese entorno social, político y esa problemática. Pero no es algo que uno haga conscientemente. En el caso mío, tratarse de una obra vinculada con esos mecanismos del oridismo y de otras experiencias interiores, pues probablemente algo de eso aflore. Recientemente, como anécdota, puedo mencionar el hecho de que un amigo me dio una fotografía diciéndome, mira lo que está pasando con esta obra. Era una obra que él tenía, en la que yo había trabajado una serie de personajes a los que él llamaba protegidos. Esos personajes estaban protegidos en dos direcciones. Aparecían con caretas protectoras colocadas ahí en su rostro. Un tema que comenzó hace 20 años, más o menos. Elementos que les ayudaban a respirar, etcétera, etcétera. Y precisamente él tenía una de esas piezas. Entonces me enviaba la imagen para recordarme eso y decirme, mira, parece que tú hubieras adivinado lo que iba a pasar. Porque muchos de esos personajes de esa etapa concreta tenían esas características. Pero, por ejemplo, en este momento, mi obra no contiene ese tipo de personajes. Entonces, de alguna forma, los surrealistas hablaban de que hay una conexión consciente. Lo mismo podría decirse de lo que hablaba John en sus planteamientos de psicología y psiquiatría. De que estamos conectados con arquetipos. Y que en esas conexiones, a veces las conexiones son inconscientes. No son completamente racionales. Y afloran todas esas cosas que tarde o temprano pueden coincidir o no con la realidad.